muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 34 del den ring estamos en cael y habíamos empezado la zona desde la zona más al oeste de cael y vale nos habíamos metido ya en esta siguiente zona de más nivel habíamos explorado toda la zona lo que os digo una línea oeste sólo tenemos digamos abierta la primera zona del mapa así que hoy probablemente terminemos esta zona que tenemos abierta que es un cachito nada más de cael y no sé si nos dará tiempo a llegar a este punto que es el siguiente trozo de mapa de esta zona y ya sabéis que luego aquí hay otro trozo al menos otro trozo de mapa de esta zona aunque luego me imagino que hay más por ahí vale de momento los que vemos son esos entonces la idea es hoy hacernos esta zona del camino todo hacia el sur porque lo que hicimos es esta línea de arriba abajo y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo hacia abajo vale así que bueno desde aquí empezamos viendo el fuerte gael que hicimos en el capítulo pasado vale alguna cosita por ahí bueno yo me he dado una segunda vuelta a todo y está lutando alguna cosita vale y bueno algún detalle ya os comentaré más adelante cuando sea pertinente cuando tenga relación porque el u teado alguna cosita bastante interesante pero cuando llegue el momento lo que os digo no os lo comentaré y un montón de esqueletos de estos vamos a ir explorando un poquito todo habíamos visto esta cabaña esto lo habíamos visto pero de aquí nos fuimos totalmente hacia la derecha hacia el sur y de aquí hoy habíamos hecho también este árbol el avatar del árbol y esto es una cosa que fíjate que no vimos qué curioso tenemos aquí un marcador de mazmorra ahora ya no nos no nos va a dar opción de interacción pues esto no lo vimos y este este aquí te marca marca el camino para los muertos a las catacumbas catacumbas que ya hicimos el pasado capítulo al lado del avatar del árbol aureo del pequeño bueno había ahí un boss y había una entrada vale esto lo hicimos pero sin ver sin ver esta estatua lo tanto bien hemos descubierto la estatua no es la primera vez que nos pasa hacer la mazmorra y luego ver la estatua vale aquí no porque me da la opción de invocación aquí temita vale un campamento bastantes perrillos y hacia el norte quería yo ver hacia el norte ojo porque a mí a ti tenemos tema aquí tenemos temas de que tiene un rápido ahora por acá cuatro empezamos bien y esto lo habíamos visto esto es un coliseo gente ese es el primo de zumosol de del tarro alexander no coque como al tema y ahí abajo ojo veíamos a ese pedazo gigante con ese arco al cual le tendremos que ir a dar lo suyo entiendo que a ver por ese caso justo si nos corta el mapa quizá se nos corta el mapa justo por esta zona no por que veo que hay un que me caigo con un cañón vale pues eso me parece que es para un poquito más adelante vale sin más verlo haber un campamento aquí un montón de perros de estos a ver los perros vamos a ver qué tal funcionan estos perros gigantes con el escudo vamos a empezar aquí tanteando un poco el tema vale justo me da cuando le doy yo está ido bien me la he comido la primera pero bueno ha ido bastante bien y este campamento ahí dentro de un carro mato hay carro mato campamento maría esto ojo este escarabajo gira o llama a ver evidentemente ha pasado estoy usando el escudo de la gente pero no entiendo muy bien porque le hago le hago la contraguardia pero no le estaba haciendo daño es como si me la estuviese haciéndola a mí el ruido es porque yo le daba la contraguardia pero no le hacía daño es algo curioso vale esto por cierto es un dato importante que me dijisteis bueno ahora me metió casualmente casualmente me metió entre las piernas de este vale pero es un tema que me dijisteis que para el tema de los críticos me tengo que pegar literalmente al npc eso lo veremos lo vamos a hacer a partir de ahora aquí está el otro lado del carro literalmente y que si te pegas a los npc en sigilo por detrás si te pegas literalmente con la cabeza les das que no se despiertan no o sea no no te ven y es lo que hay que hacer para garantizar el crítico siempre y cuando puedas ostias espadón ostias espadón este me parece que va a ser de los guapos no espada colosal ojo 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 que estas espadas de las que me molan vamos a talar aquí mirar qué pedazo de espadón vamos a ver qué características tiene esto un tosco pedazo de hierro de un ultra espadón aprovecho su increíble peso para barrer literalmente a los enemigos aunque para usar al portador tiene que haber superado los límites de la humanidad es precisamente pues el motivo por el que el arma se utiliza para masacrar incluso a enemigos inhumanos habilidad pistón y tajo vertical bueno pistón y tajo vertical esa es la habilidad y que nos pide 31 de fuerza estamos en 31 porque tenemos el amuleto que nos aumenta en 5 la fuerza vale y destreza 12 o sea que es full fuerza vale básicamente es un arma full fuerza si la pillamos a dos manos este es el gordo el ataque pesado buah tío que rotura y la ceniza o sea la podemos utilizar cuál es el problema a ver estás sin subir de nivel es un espadón colosal o sea este es del nivel de la que tenemos nosotros este probablemente me vaya me ponga del revés por hacer el tonto no no creo que te que debería usar esta espada contra este bicho bueno vamos a intentarlo vale le he roto debería curarme ah que estoy pesado claro no hemos tenido en cuenta el peso volvemos a lo mismo claro volvemos a lo mismo este tipo de espadas ahora tengo el escudo equipado y estoy en pesado hay que tener en cuenta eso vale me vuelvo pesado me tengo que quitar el escudo y claro el escudo lo podemos utilizar y bueno el daño que metemos a ver estamos en nivel 1 gente la que nosotros utilizamos metemos un poco más también es verdad que este pájaro mete lo suyo a ver a ver para hacer la prueba está bien cuál es el tema que si llevas una espada como esta la cual mola bastante son perros calcinados tú pues claro es que en este nivel en este nivel tenemos nuestra hoja injertada entonces en comparación pues prefiero llevar mi hoja injertada no en comparación pero no está bien está bien la espada me ha molado vale ese tipo de espadas me mola yo creo que su vida estaría bien aquí tenemos un cofre a ver que tenemos arco rúnico vale y luego nos han dado un hechizo de fuego también el escarabajo que hemos pillado aquel un hechizo de fuego bastante guapo me gustaría sinceramente hacerme otro personaje otra rebuild pero para utilizar el tema de magias pero todo no se puede o por lo menos en la misma partida a ver te puedes hacer un híbrido pero no vas ni no vas a potenciar al final te vas a quedar como un poco a medias de potenciar o rollo fuerza o ya de hecho estamos haciendo bastante híbrido entre fuerza y destreza al final se te van muchos puntos vale esto me queda claro que para llegar allí que no sé qué cojones de aquello un coliseo no parece pues qué pasa qué pasa qué pasa que yo no he hecho nada quién se ha metido conmigo qué ha pasado me han disparado abajo me he acercado al risco y me han disparado a ver si el gigante que me ha disparado abajo me parece bueno la cosa ah hostia puta lo acabo de ver habéis visto aquello aquella estructura de allí vale 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 pues aquella estructura de allí tiene que ver con una de las poquitas cosas que no hemos visto y es una cosita del río si ofra aquí tenemos gracia eso es una zona que conecta el río si ofra con esta zona vale si recordáis al final del todo el río si ofra lo más al norte había un ascensor que se desbloqueaba si no me equivoco con no sé si una o dos espadas pétreas y ese ascensor si no me equivoco te trae ahí claro que si ya vas jodido en río si ofra cuando llegamos vas jodido y encima te trae aquí que es más nivel todavía imagínate que crujidad te pegan no entonces bueno sin más el tema es que ese ascensor no sé si se puede utilizar sin haber utilizado sin haber gastado espadas habrá que verlo y si no gastar vale vamos a seguir por el camino y nos encontramos entonces esta gracia por supuesto y nos encontramos aquí unas ruinas vale vamos a ubicarnos en el mapa lo primero hemos hecho la curvita está todo por aquí esta zona del interior ya le hicimos que es una zona donde había pájaros y tal si lo hicimos y nos metemos en unas ruinas que en estas ruinas normalmente estas que te ubicas en el mapa ruinas de KLM siempre suele haber cositas interesantes y además vale normalmente suele haber sótanos de estos a ver tampoco vamos a aburrir matando a todos he visto carroza he visto carroza por allí carroza de las de fuego tochas vale y vamos a ir al lío estos dos explotan o que hacen si se autoinmolan ah pues muy bien autoinmólate y así me das las runas vale este lo vemos bastante factible lo que os digo del crítico es que hay que pegarse a me ha visto ah y va levantado no entiendo como ha hecho eso pero bueno le metió el crítico y ha reventado el tema es que bueno hay que para meter el crítico hay que ir pegado literalmente a la espalda hostias hay muchos eh esto es de buena experiencia a ver esto se van a autoinmolar todos vale buena barrida que hemos pegado aquí estupendo saca torre ahí hay otro vale ya veo objetitos son grandes estas seguimos de estos de juego tú yo quiero quitarme a la carroza en los otros ya nos los cargamos fácil entonces yo estoy pegado literalmente veis que estoy andando para adelante no pegado literalmente ahora es cuando entras los voy a intentar pegado yo pensaba que este que si te pegabas fíjate ahora que no le he metido no le hemos metido horas a el de en ring bueno pues me tuvisteis que comentar vosotros si no me equivoco al fue el amigo alfredo que había que pegarse literalmente al bicho para garantizarte ese crítico a los que puedas meter el crítico porque hay bichos y son muy tochos que no te entra el crítico pero digamos para que todas tus posibilidades estén al máximo de que te entre el crítico pega cuánto me han desperdiado estos dan 25 de experiencia cada uno por mucho que sea un porrón no me interesa eh son da muy poca experiencia y estas mariposas de aquí mariposas estas eran mariposas en llamas normales vale pensaba que eran mariposas de las especiales de esta zona y algo más no hemos encontrado hay carroza hay carroza me quedé con ganas de repetirlo de saltar a la cabeza de la carroza a ver esta esta la vamos a intentar hacer me va a ver no si yo voy por aquí me ves no me vas a ver no ah no me ves ah no me ves ah que bien estupendo y hemos descubierto el el sótano y aquellos perros luego vamos allá por ellos hemos descubierto el sótano este pues a ver que tenemos en este sótano a ver si es ah por cierto botón de la luz a ver si es sótano de los no iba a decir de los chorras vale que invocaciones tenemos estoy sin magia espérate si 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 vamos a vamos a darnos magia es que no me fío ni hostias no me fío ni hostias de lo que me puedo encontrar aquí esto está gente estamos en una zona de más nivel vale entonces vale doble calabaza esta es la que nos cura gente vale es aquí invocado no 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 es que esa vale 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 pues no ves que nos está curando bueno teóricamente nos debería de curar pero no sé hasta que punto sirve o no sirve eso pero tiene muy poca vida vale se le ha encargado me está curando a ver a ver ahora que le queda poca vida a este me está curando que cojones está está haciendo esta donde ya leo la acerolina la he subido a nivel 4 vale ahora le lanza cosas ah cojones tengo que estar en el rango si me ha curado hostia pues si que cura si vale no la había probado vale gente no la había probado una vez subida de nivel la he subido a nivel 4 lo podemos ver aquí vale vale entonces ya el dedo terolina nivel 4 esta la pillamos en el capítulo pasado si no me equivoco o hace un par de cabidlos abrimos esto y ahora la cosa es que no la habíamos probado y tenía ganas de probar es una marioneta vale esa escudo de rostro vale esa que hemos invocado era una marioneta que nos dio Selubis y la pillé porque era la única invocación que tenemos de sanación y no sabía como iba la cosa es que la he subido por ser de sanación y veo que tienes que estar en el rango ¿cuál es el problema? si que la hemos utilizado si que la he utilizado antes de subirla a nivel 4 si que la he utilizado en algún momento y vi que en cuanto o sea tiene muy poca vida se la cargan fácil entonces si que te cura pero vale bastante poco entonces bueno en este caso pues nos ha servido un poquito pero tienes que estar cerca de ella y si estás cerca de ella normalmente come hostias y come hostias se la cargan entonces bueno como broma para verla es suficiente normalmente estos los de marioneta son mucho mejores vale y este cofre nos ha dado un escudo de rostro escudo eneo trucado modelado asemejado al rostro de un gigante de fuego de su boca abierta emergen varias lenguas el espantoso rostro y las llamas ardientes tiene uno como objetivo recordar el horror que supone enfrentarse a un gigante de fuego de cierta forma es para meter miedo al enemigo este escudo tiene una función instructiva habilidad única lenguas de fuego vale no tengo digamos esto requiere 44 de fuerza mirar esto mirar esto colega vale lo puedo utilizar a dos manos yo si lo puedo utilizar a dos manos me he quedado sin magia si me he quedado sin magia bueno ya hemos visto el fuego y así y he echado un fuegardo espectacular vale como broma suficiente porque este escudo si me protegerá la hostia pero claro pesa 24 kilazos esto es para megatanque cuando ya vas ultra chetado pues igual te lo puedes utilizar 24 kilos gente y nuestro pesa 6 pues a ver con el fuego que echa fijo que hay algún algún bestia que se ha hecho alguna build para ese escudo vale estamos sin magia tenemos aquí triple perro habría que descansar por el tema de la magia si puedo quiero utilizar esto no puedo bueno otra cosa es que vamos a intentar meter esto pero esperamos de los tres alguno alguno me pega entre los tres a por culo vale bien hemos llegado hasta aquí vamos a ubicarnos hasta estas ruinas de aquí aquí tenemos un telescopio de esto es decir y tenemos lectora de dedos vale pero esta zona del mapa me la abre por aquí que es justo donde hemos matado a los perros y que antes de bajar al sur directos vamos a explorar un poquito esto hostias perro blanco perro blanco ojito 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 al crítico no no le entra al crítico este va a ser más duro que los otros no me lo ha parecido no me lo ha parecido estos perros molan mucho estos perros gigantes y volvemos a salir al cañón que va es como que va delimitando el corte de mapa ah podemos pasar y veo gracia allí al lado de aquella torre vale vale allí hay una gracia pero no vamos a cruzar ahora no me deja abrir el mapa que putada bueno vamos a a ver si realmente si si puedo pasar puedo pasar sin problemas y no puedo abrir el mapa tío pero que mierda es esta serán los perros esos que me tienen aquí el combate abierto pues vamos a darle vamos a darle a este lo suyo madre mía madre mía vale a ver si puedo abrir el mapa para ubicar el corte este efectivamente es justo el corte de mapa es el cañón vale por lo tanto no vamos a pasar allí porque no tenemos aquel mapa abierto y primero porque voy a hacer toda la zona del sur pero aquí tenemos tumbitas estas si que las pillamos dame runas dame runas a tope tenemos solo tres runas aquí vale tenemos tres runas bien allí continúa el cañón pero por algún extraño motivo la parte del mapa esta no si 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 espérate vamos para eso tampoco vamos a matar a todos ya sabéis exploración un poquito me interesaría descubrir nueva gracia porque estamos sin magia básicamente vale aquí no me deja abrir el mapa entiendo que estamos volviendo al camino hacia eso es hacia donde me marcaba la zona el telescopio para ubicar y la lectora de dedos hay hay que gracia que tenemos de todo aquí es checkpoint total vale aquí tenemos de todo pues lo primero reseteamos gracia descubrimos pillamos magia pillamos de todo hablamos con la lectora de dedos esta que digo yo que nos dirá algo distinto podríamos aprovechar este punto para dedicar unos minutitos al tema lore bueno lore un poquito a ver que nos dice vale voy a hacer otra cosita por supuesto te gustan los festivales o las flores pues si que es diferente si el festival de radan al sur un gran festival que hace girar las estrellas al este el brote templado de una futura flor el brote templado pero ¿te atreves a entrar? te está hablando del pantano de Aeonia aquello de allí al corazón de la putrefacción rosa te está hablando por un lado del festival de lucha del festival de radan que ya sabéis que radan os comenté bueno primero la parte de lore es que hubo estuvo la batalla entre radan y malenia la cual se liberó justo ahí que es el pantano de Aeonia la batalla de Aeonia en todo este círculo dentro y pues allí supuestamente como malenia no podía acabar con radan ni radan con malenia estaba ahí la cosa en un punto muerto pues malenia decidió sacrificarse por así decirlo clavándose en ella misma su espada a la vez que se la clavaba a radan liberando así la putrefacción que yacía en su interior de eso tal vez se podría hablar porque tiene ese don o esa maldición y traspasando liberándola por supuesto esa putrefacción roja a todo eso porque esto antes no era así y por supuesto que infectándole a radan el cual se volvió loco se comía tanto amigos como enemigos en el campo de batalla se volvió totalmente loco y la forma él quería morir y quedó con su con su amigo con su mayor guerrero que era yeren si no me equivoco que organizase un festival a ver quién era capaz era capaz de matarle a radan a él mismo a ver quién era capaz de matarle para morir dignamente en combate en un combate chingular vale bien esa nos dice esta y por otro lado en este punto ya que tenemos gracia y tal y cual estaría bien irnos a la mesa redonda hacernos un pequeño punto un paro aquí en el capítulo hablamos un poquito de lore de vez en cuando y irnos a hablar en la mesa redonda siempre me lío siempre me lío aquí en la mesa redonda con Gideon Ovnir el jefe aquí de la mesa redonda porque tiene siempre conversaciones sobre los bosses principales del juego esto ya lo sabemos bien vale y tiene conversación de por supuesto Radan que es el boss de esta zona y no no nos lo hemos preguntado a ver qué sabe de Radan general Radan el famoso oleador rojo y azote de las estrellas es un feroz guerrero frenó a Malenia su putrefacción en las tierras salvajes de Kaelic al este de Necrolimo y ahora Kaelic ha sido un poquito por la putrefacción roja acercarse a la región es toda una hazaña he oído que aún quedan sus servientes del ejército de Radan en las tierras salvajes manteniendo la raya la putrefacción con fuego y si eso es cierto lo es cierto que también Radan está allí en Kaelic aunque no que tenga el aspecto que solía tener vale pues eso es lo que nos dice suficiente vale suficiente por contextualizar un poquito de aquí entonces continuamos hacia el sur exploración de esta zona y bueno a ver yo mi idea a mí como me gusta hacer la serie como la estoy haciendo hasta ahora es así ya os lo comenté en el capítulo pasado que no sé hasta qué punto seguir así explorando todo todo el juego hostias estas vale o o hay un punto en el que dejemos un poquito rollo tanta exploración y nos centremos en lo en lo gordo vale bueno estos son engendros que se generan después del tema de la putrefacción roja los cuales ya estuvimos con ellos en la mina creo que de selia o la mina esta en la mina de cristal de selia ya vimos de esos vale y de aquí entonces a ver en el castillo habíamos estado toda zona de allí de arriba ya la habíamos visto lo que nos faltaba de ver era esta zona de por aquí de por abajo vale estamos siguiendo totalmente hacia el sur vamos a ir un poquito más primero por el camino nos falta esa parte vale pero el pantano es el pantano es esto vale aquella gracia nos manda hacia aquí es que probablemente a ver nos mande a ver este cam esto va hacia el ah no no esto no va hacia el sur vale pues vamos a seguir un poquito más el camino ah allí veo una hoguera vale allí abajo veo una hoguera pero quizá primero hagamos lo de la derecha no vale tenemos aquí esto vale escarabeo escarabajillo no me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado inicia de guerra puño roba vida habilidad que demuestra la maestría del arte de controlar la energía vital un puñetazo lento y controlado con un puño impregnado de energía que deja inconsciente a los enemigos y les roba sus puntos de salud solo es efectivo contra enemigos con forma humana puso ese puño de guerra vale o sea que no vamos a atacar a nosotros pero si vas en plan puñetazos pues ahí tienes una ceniza de guerra vale ah veo gracia aquí vale 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 pues tenemos espadas que probablemente nos dé otra pincelada de lore si empiezas tienen algo descubrimos nueva gracia ubicamos eso es justo hacia el norte pues por aquí probablemente ya veis que las gracias nuevamente te marcan dirección sí o sí a otra gracia en todas pasa lo mismo si te fijas esta te marca dirección a esta 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 no significa que luego haya mil gracias más pero un poquito lo básico entonces en esta zona hemos entrado y esta nos marca esta 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 blanco y en botella que nos va a mandar a otra gracia vale pero no vamos a avanzar creo yo más hacia allí hoy vale más hacia el este a ver que nos dice esto la batalla de Aeonia Radan y Malenia se encuentran en un punto muerto justo lo que os he comentado es entonces cuando florece la putrefacción roja para que veáis lo escueto que es el lore del juego yo os he contado muchísimo más pues el tema del combate como lo hizo Malenia tal son cosas que luego poco a poco te lo van diciendo pero joder está bien que se vaya sabiendo esas cosas a ver aquí tenemos un un vendedor es que no ya nos estamos aquí metiendo para este al pantano que no me interesa porque está fuera de nuestro mapa ahora mismo compre algo este es como todos si estos no nos di nunca nada son todos estándar uuuh bolos conservantes dame los tres estos bolos conservantes es justo lo que he empezado a decir en el principio del capítulo que os iba a decir estos son súper importantes y son muy difíciles de conseguir son los que nos curan o nos protegen de la putrefacción roja vale el resto no sé si lo pillaré mariposas de Aeonia fueron antaño las alas de la mismísima diosa de la putrefacción de la diosa también tiene rollo lo veremos más adelante cuando toque rollo malenia bueno hemos pillado eso y que os iba a decir pues que a mi me extrañaba que yo no pudiese crear estas bolas vale crear estos bolos conservantes que los crearlos yo porque yo lute brote sacramental en el pasado capítulo y luego me fijé que yo no podía crearlos entonces dije joder me puse a mirarlo y el tema es que nos habíamos dejado un cuerpo sin lutear en el río Siofra y os voy a decir exactamente dónde que en el que está esa receta que a ver era exactamente de esta gracia hacia atrás por un alto por un altito está muy fácil de ver pero claro de esta gracia te dice como hacia a la izquierda como para atrás y ahí tienes un cuerpo en el suelo en el que luteas directamente el manual de armero 6 si no me equivoco a ver exactamente os voy a decir cuál es el manual de armero 6 creo que era este vale que te da los bolos conservantes entonces ahora podemos crear los bolos conservantes pero que tampoco te sirve de mucho porque los brotes sacramentales con los que se craftea son súper jodidos de conseguir ya veis que solo tenemos dos o sea solo me podría crear dos entonces el tema de curarte la putrefacir roja de momento está jodido el resumen es ese y este es el pantano de Aeonia y aquello la ciudad de hechicería de Selia donde supuestamente Radan ha aprendido otro tema en la hechicería ojo a la cabeza aquella de allí bueno 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 esto quizá en el siguiente capítulo nos metamos con esto pero es que no me quiero meter con eso sin hacer la zona bueno lo que os estaba diciendo bueno el tema aquí habrá otra gracia seguro efectivamente vale hay otra gracia que ni la voy a descubrir ya iremos para allí en el siguiente capítulo probablemente a descubrir esa gracia me quiero liar primero con esta parte de por aquí vale porque veo que tiene bastante tema vale mirar todo esto tiene por aquí aquí esto probablemente sea una iglesia una ruña o una hostia tiene el pantano este vale entonces prefiero ir haciéndolo todo si no es lo que os digo que estas zonas me las podéis saltando vale pues va a haber mazmorra y por qué sabemos que va a haber mazmorra porque estos palitro que es de aquí cuando tú les das sale un espíritu que si si te apetece en tu partida lo haces y lo sigues va a ir spawnando el espíritu hostia aquí pillo putrefacción pues si lo sigues ya veis la dirección que ha cogido te va a mandar a una mazmorra o sea te va a llevar a una mazmorra el tema es que esta parte del pantano no la hemos visto y me interesaría verla también todo este pantano vale ahí hay algo eso es aquí hay algo hay un calabezudo estos estos son potentes los calabezudos estos ojo eh bueno vamos a empezar por uno hay que empezar por uno me he atascado la segunda fase del ataque especial me la he atascado con la piedra vale ahora muy bien y aquí que teníais vosotros había bastante seco aquí porque había tanto porque esta vez aquí va a haber algo tocho cuando vale esto es un lirio de Mikela ya hemos luteado varios hay diferentes tipos de lirio en el juego pues este es un lirio de Mikela que Mikela es un NPC muy importante yo creo si no me equivoco esos lirios de Mikela no los hemos leído están aquí ya veis que de momento tenemos lirios de Trina o lirios de Mikela y esto nos tiene un delicado lirio de oro inmaculado que ha empezado a martir de San Mariano usado para crear objetos una flor que representa la fe en el árbol hierático se dice que era la favorita del imperio Mikela en su juventud ¿por qué crecen aquí lirios de Mikela? lanzo esa pregunta el árbol hierático el árbol hierático es un árbol que creo que creo empezó a crear Mikela alimentándolo con su sangre para de alguna forma transmutarse en un futuro bueno Mikela por supuesto que era imperio hermano de Malenia transformarse en un futuro en un dios gracias a ese árbol o sea meterse dentro del árbol esta flor que le tengo un poquito por saco aquí hay tema vale una o dos dos vale dos espadas pues este hay que hacerlo ya nos encontramos lo hacemos y por término general si nos encontramos algo de esto lo hacemos y si nos quedamos sin llaves pues nos quedamos sin llaves pero en un momento tenemos bastante vale cueva de la prisión vale bien descansa 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 aquí descansa aquí sin ningún tipo de dudas ábreme ábreme este cofre por favor arco rúnico no estoy utilizando ya os digo arco rúnico os vamos acumulando ya sabéis que es para chetarte en un momento dado potenciarte entonces contraboses poderosos pues habrá que hacerlo cuál es el problema que son objetos de un único uso lo utilizas el boss te mata lo has perdido lo has utilizado para nada entonces cuando lo utilizas y eso pasa con todo en el derring o sea por ejemplo las grasas de fuego o las grasas en sí que son materiales que se aplican a las armas y cosas así pues se gastan igual que las comidas que se gastan que es lo que no se gasta que te puedas que lo puedas utilizar sin miedo pues los hechizos como el de llama dame fuerza vale aquí veo por cierto nos estamos metiendo yo hablando que aquí hay puerta y esto no se abre esto va a ser una cárcel entonces probablemente acabe subiéndome algo de a ver lo de llama dame fuerza ese encantamiento que pillamos en el anterior capítulo me da bastante confianza hay que subirse unos 5 6 o 7 puntos de mía puta que susto de fe y podríamos encantar en cualquier momento el combate la nuestra arma con ese hechizo de llama dame fuego y eso no se gasta o sea a ver utiliza magia pero eso no se gasta y estos hay algo dentro aquí hay otros aquí hay otros dos entonces a lo que voy a lo que voy que en lo que estamos hablando de chetar pues puedes chetar cosas puedes chetarte en combate cuidado 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 puedes chetarte en combate con con alimentación puedes chetarte con ese tipo de grasas esto por el otro lado con ese tipo de grasas impregnar el arma te cheta bastante arco rúnicos pero todo eso se gasta todo eso se gasta ¿qué es lo que no se gasta? pues los hechizos meterte tú tu propio hechizo en el arma y eso yo creo que lo haremos aunque en realidad haces gastar bastantes puntos hay un montón de celdas que tienen cosas dentro y no puedo entrar habrá luego algún camino que las conecte todas por detrás luego se va a abrir esto ya veis estoy un poco perdido si soy sincero no sé si voy o vengo ah vale vale hay dos hay dos tíos y esto también esto va para arriba no 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 me interesa meterme ¿o qué? a ver aquí dos dos esto es gente ¿ahora qué me estaba echando? ¿qué es esto que está echando aquí? ¿sueño? es algo ah pero esto no se abre ah vale es algún tipo de sueño o algo así porque no me afecta vale por lo tanto estos estaban guardando la puerta para que no saliese nadie pero total esa puerta no se abre eso me deja un único camino por aquí hacia arriba que era hacia donde no quería ir vale oigo ratas ¡oh señor! ¡cuidado! bien una dorada nivel 4 y carne de cuello tortuga no te he visto no te he visto no te he visto no te he visto ¿y esta? esta sí esta sí te he visto seguimos subiendo seguimos subiendo ¿a dónde? ¡eh! eran minas de veneno ¡quieto, quieto, 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 quieto ¿veis lo que os digo? ¿qué me está echando este? a ver me voy a curar por no hacer el tonto pero ¿qué me está echando? es que no sé si me he hecho algo de sueño y no me afecta o está echando una no sé algo ninja ahí había puerta ¿no? un bravillo de reforja 5 vale para que nos ubiquemos esta es la puerta como he visto antes ¿no? juraría que esta es la puerta como he visto antes si no es una muy parecida vale entonces no voy a tirar por ahí porque sería volvernos ese sería el camino de vuelta no la ombra piedra de reforja esa que hemos pillado para que nos ubiquemos la que necesitamos ahora para subir nuestro sabueso nuestra espada sería una ombra piedra de reforja de nivel 7 o sea que estamos dos niveles por encima de eso que nos ha caído ¿vale? de la espada vale lo tenemos y con esto habremos abierto todas las jaulas estas un caminito ¿vale? pero esto nos da para arriba esto terminará esto es lo de esto es lo de antes hemos pasado por aquí entonces o sea yo he venido por aquí vale se me ha tenido que abrir algo más ¿no? a ver yo he venido por aquí por aquí por aquí por aquí es por donde me he caído ¿no? si no me equivoco un poquito eh y al otro lado ¿hay algo? vale yo me he caído aquí vamos a volver a hacer el camino porque me extraña ahí hay uno por lo tanto si hay uno significa si yo lo he visto es que ha salido de alguna celda ¿vale? entonces se han tenido que abrir las celdas ya no sé tío ya no sé si voy o vengo es difícil ubicarse aquí ¿eh? es que algunas celdas igual estaban abiertas y ya las hemos luteado antes y otras no entonces este ha tenido que salir de algún lado a ver ¿dónde has salido tú? esa es la puerta que hemos abierto desde ahí arriba y me tengo que estar dejando algo ¿no? ¿o qué? a ver por aquí hemos bajado hemos ah esto pues me he perdido un capítulo ¿yup? ¿yup a mí? que que estos están escapando de algún lado ¿y este? no, no, no no, no vale sí me la he comido pues no tampoco son o sea que todas las celdas se han abierto vale, vale, vale pues tiene que haber hostias mira estos y no tenéis nada dentro ratas vale o sea que hay que volver a hacer todo el camino mira lo que hay aquí ha sido wakizashi y llave de espada petrea vale, recuperamos uno wakizashi y eso a ver, a ver wakizashi es que es como una daga es como una katana es como una katana pero corta ¿no? prueba camorragias del cañaveral vale esto es rollo rollo samurai 100% vale o sea que se ve que aquí apresaron a a algún samurai y perdió su arma seguimos bajando pero es que juraría que aquí ya hemos estado antes eso es y no 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 pero por aquí no hemos venido esta si también se nos ha abierto si vale 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 por aquí no hemos estado piedra arcoiris una dorada vale piedra arcoiris ya sabéis que sirve cuidado esto para tirarla en un precipicio hay maderitas y saber si cuando cae te vas a matar hostias 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 que continúa el tema eh pues por ejemplo aquí se podría tirar una piedra arcoiris veo el suelo vale pero si no lo viese por ejemplo en este caso vale si que lo estoy viendo pero se podría tirar la piedra si no lo ves se podría tirar la piedra arcoiris para saber si te matas o no vale pues si así lo puedes hacer un salto vale tenemos boss ya decía yo ya decía yo duelista frenético vale vale aguanto 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 me cago en la hostia a ver quita a tu casa me había quedado bastante justo no es por nada casi me mata cenizas de cadáver putrefacto son estas espíritus estos espíritus aparecen a cierta distancia de quien los invoca aunque sus movimientos son torpes y confusos sus leves gemidos son ideales para llamar la atención de los enemigos la verdadera muerte no les llega con facilidad estos son muy del estilo a los nobles errantes que digo yo que se morirán y luego reaparecen pero son cuatro no sé estos requieren 40 puntos de magia estos 28 yo creo que eran tipo nobles errantes putrefacto igual el tema es que meten veneno además o putrefacción veneno putrefacción tenemos aquí para volver pero tenemos salida ojo necro necrolimbo otra que sale a necrolimbo temita espada enjollada madre de dios lo que estamos sacando espada enjollada de eochai vale espada enjollada de eochai esta no esta perecía espada de eochai un pequeño dominio que desapareció ya hace mucho su tono cobrizo no debe confundirse con el óxido sino que corresponde a un material que permite manejarla solo con la voluntad de su portador las espadas de eochai pueden bailar en el cielo habilidad única espada danzante de eochai imbuye la espada de energía y luego lánzala como si fuera un proyectil en forma de espiral la espada seguirá girando violentamente para infligir daño de forma continua carga el ataque para aumentar el daño el alcance del proyectil y la duración del giro toma ya claro que esto requiere 15 de arcano y no lo vamos a poder ver pero hostias tú a ver está un poco oscuro y no se ve pero tiene una pinta de la hostia la espada vale tiene pinta bonita me refiero estamos en lo mismo que las espadas normales el rango acostumbrado a rangos mayores esto es un poco como de risa esto es ataque fuerte vale el ataque rápido es este son rápidas pero el rango el rango vale y ah que podemos utilizar no me he caído no me jodas mariloli me he caído que dices me he caído vale pues eso ya lo pillaré fuera de cámara gente lo siento mucho porque no voy a andar ahora dando toda la vuelta nos habíamos dejado ahí un objeto y me he caído y claro ahora estamos literalmente en necrolimbo estamos al lado de la tercera clase de marica madre y se me ha quedado ese objeto ahí bueno fail vale porque yo no podré subir con el caballito por aquí no no ni de coña tendré que repetir bueno repetir no pasarme toda la cárcel otra vez hasta abajo y llegar hasta ahí vale eso lo haré fuera de cámara vale pues vamos a seguir explorando un poquito porque nos faltaba la zona esta entonces me voy a transportar al inicio de esta cueva ese sujetito me lo apunto para pillarlo si es algo importante ya os lo diré pero yo creo que lo importante era la espada esta que hemos pillado vale vamos a ver aquí a oscuras claro es que al hacer la primera fase da un paso y al hacer la segunda fase da otro paso y ese segundo paso me cae el fail se ha venido vale equipamos esto nos damos la luz y nos vamos para afuera que era por aquí vale entonces nos falta pues un poquito para lo que me había ubicado yo de la zona de este capítulo o sea de la exploración de este capítulo es esa zona de ruinas que vemos ahí que es la zona más al sur de la línea del camino que veníamos siguiendo es decir bueno nos hemos metido bastante hacia la izquierda pero veníamos siguiendo todo este camino hacia el sur y con esto terminamos todo lo todo lo abierto toda la zona abierta y en el siguiente capítulo nos vamos directamente a este mapa y abrimos todo el pantano de Aeonia vale vale pues vamos entonces a explorar esto aquí ya veo que hay de estos y hay subterráneo vale esto a ver aquí que tenemos a ver aquí que tenemos esto por cierto como se llama ruinas desde la aposta de Kaelith ¿no? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿son tumbas? ¿qué es esto? son crías de engendros me dispara magia cuidado magia magia dirigida este puto perdón vale son como los más grandes pero pequeñitos hacen poco daño ¿no? sí se controla bien vale me dispara aquí madre mía, que asquerosidad de bichos tío, que es esto que asco que asco, que asco estos bichillos insectoides, si os fijáis a ver, parecen insectos pero tienen brazos humanos brazos y manos humanos por todo el cuerpo, es decir, sus patas son bracitos humanos son muy asquerosos, en los grandes se verán mejor, pero son asquerosos y estos me da paso a al típico cofrecito, muy bien hoja de mineral de meteorito joder, lo que estamos pillando tú en este capítulo aquí con la exploración tonta de esta zona espadas de flipar hoja de mineral de meteorito requiere 18 inteligencias estamos en lo mismo no poder utilizarla pero nos dice katana es una katana hostias forjada a partir de mineral de meteorito recordemos que aquí en este juego los meteorito bueno, nos lo pone ahí primero voy a leer que puede acabar con las formas de vida nacida de las estrellas de estrellas caídas inflige año mágico el filo es pesado pero hace tratajos tan feroces que el impacto recuerda el choque de un meteorito contra el suelo habilidad gravitas su ceniza de guerra es gravitas o sea que atrae claro, no vamos a poder verlo probablemente habilidad de señores de alabastro señores de alabastro son muy importantes en la historia porque un maestro de alabastro fue el maestro de radán o uno de los maestros de radán de la escuela de serie y llegaron en un meteorito supuestamente ellos y vienen de otro tipo de deidad por así de algo cuya piel era de piedra perforaba el suelo con tu arma perforaba el suelo con tu arma para infligir daño a los enemigos mientras se ven atrapados por el aumento de la gravedad y la espada es esta ataque ligero ataque fuerte ataque fuerte es vertical total mira y la ceniza no podemos verlo esta ceniza no podemos verla vale clava la espada y atrae con el gravitas vale pues vamos a salir por si nos dejamos algo por esta zona todas estas me gustaría utilizar pero ya sabéis que depende de la build entonces en esta es que ya no estamos para no estamos en zonas de hacer bromas te podrías ir a unas zonas más iniciales y probarla y en el juego tampoco te da para subir a nivel de piedras de forja para subirte alegremente todas las todas las armas por lo menos de momento vale aquí hay otro de estos que había otro me cago en la hostia vale estos si los ves y vas bien con ellos que otro mira los brazos mira los brazos ¿habéis visto los brazos? porque os decía los brazos tío que si no te fijas joder ¿cuántos hay? vale vale vámonos 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 que me matan que me matan para terminar el capítulo madre de dios a ver a ver a ver quieto quieto aquí 13-14 ah vale perritos también vale quieto 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 vamos a controlar el combate controlamos el combate a ver el saldo de tigre que me mata que me mata al final me mata me mata me mato me mato me mato me mato bueno pues está bien vamos a ver el capítulo alguna creo que no puede haber un capítulo en el ring sin morir había que morir bueno la cosa es que esta zona creo que está explorada voy a dar un paseito vamos a dar un último paseo rápido sin necesidad de matar aquí a todo cristo porque claro ahora estará todo respawneado todo esto pero lo que son el subterráneo de estas ruinas de aquí ya lo hemos visto ruinas de la posta de cali por lo tanto nos quedaría por terminar no no es que ya está os iba a decir por terminar explorar el mapa en sí que tenemos abierto pero es que no no ya está si si ya está porque me salgo a la zona que no tenemos que no tenemos abierta nos quedaría quizá quizá esto de la zona está de por de vale por ahí tenemos un objetito quieto por aquí quieto me voy a quitar primero a este vale me voy a quitar primero a este vale no me está crítico bien la cabeza acuérdate de la cabeza hay que pegar siempre contra el objetivo cuando tocas al toque flor venenosa vale pues esto es lo que había esto es lo que había perfecto muy bien pues en el siguiente capítulo entonces lo dejamos por aquí si os parece creo que está todo visto y en el siguiente capítulo nos iremos directamente va a ser lo creo que prácticamente lo primero que hagamos bueno no lo primero no nos empezaremos yo he hecho voy a intentar lavar seguido prácticamente empezaremos desde esta gracia donde hemos visto antes que había otra gracia más abajo porque ya que la hemos visto nos vamos a meter ya con el pantano en el próximo capítulo descansamos aquí nos metemos pillamos esa gracia ya que la hemos visto justo estaba ahí adelante vale la pillamos la pillaremos que estaba por esta zona más o menos la gracia que hemos visto y luego nos tiraremos al mapa vale y una vez que pillemos el mapa en el siguiente abriremos y en el siguiente capítulo haremos todo lo que de tiempo del pantano de Aeonia que es donde fue la batalla entre Malenia y Radan y lo dejamos por aquí gente espero que os haya molado este capítulo número 34 del de Enric si es así como siempre os digo darle un buenísimo like al vídeo compartirlo con vuestros colegas y un abrazo de verdad gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo nos vemos en el siguiente chao